Los vaivienes que vive el sistema de salud pública en el país sin duda que sigue rondando lo particular en los centros hospitalarios de nuestra zona. El fin de semana la diputada Pascal y el alcalde de Melipilla nuevamente abordaron la situación tras reunirse con el director del hospital local Juan Eduardo González. Cuando hay restricción presupuestaria en la salud pública y especialmente en nuestro hospital, en áreas de insumo, en áreas de personal, lo que significa es generar condiciones de atención que no son las adecuadas y eso siempre que hay restricciones en la salud pública de recursos, especialmente en los equipos de profesionales, los equipos que hacen el trabajo en el hospital y en el tema de insumo, significa que eso deriva en atención deficitaria y en algunos casos la muerte. Esa es la gravedad de la situación de la restricción que está ocurriendo en distintos hospitales en Chile y nuestra preocupación va a ser que esos recursos que están siendo recortados del hospital de Melipilla se terminen y completar este año con el presupuesto que se planteó el año pasado. Una de las principales preocupaciones planteadas por la diputada Pascal son los efectos laborales que esto puede atraer. El recorte presupuestario es bastante fuerte, el efecto que puede llevar a catamultar una situación mayor va a afectar a los funcionarios de una manera, pero también en la atención que venía haciendo el hospital de Melipilla siendo calificado el segundo mejor hospital que se ha gestionado durante los últimos años. Entonces realmente cuando uno ve que en vez de ser aplaudido y reconocido es castigado bajando el recorte presupuestario, realmente uno lo entiende. Señaló que sería oportuno que el gobierno diga qué sistema de salud desea en el país. ¿Qué es lo que quieren con respecto a la salud pública? Cuando yo veo esto acá en Melipilla, converso con el director, lo veo angustiado, trata de solucionar las cosas de la mejor manera, conversa en Talagante, conversa en Curacaví, conversa en Peñaflor y la situación es similar en todos lados. Entonces la pregunta aquí se cabe decir ¿qué quiere este gobierno con respecto a la salud pública? Denise Pascal señaló que sería un mal signo que si privilegiara la salud privada. ¿Quiere destruirla como la encontramos en el año 90 o quiere seguir construyéndola o quiere privilegiar las clínicas privadas? Esa es la pregunta, eso es lo que yo vengo diciendo, que me respondan claramente qué quieren con la salud pública y aquí tienen que pronunciarse todo. El cambio aquí viene para abajo, no viene para arriba y nosotros queremos un cambio como lo veníamos haciendo los gobiernos en la concertación, en hacer que cada día nuestros ciudadanos más modestos, más vulnerables, tuvieran el mismo derecho que tiene el que puede pagar la clínica Las Contes. Eso es lo que hemos dicho.